Sabes como te deseo, sabes como te he soñado Tú supieras que me puedo, como te deseo Tú supieras que estoy sincero Yo soy derecho y no te fallo Tú supieras que me puedo, como te deseo Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya quieres otro Tipo frío y aburrido Tú supieras que me puedo, como te deseo 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 A ver todos los panejitos Todos los panejitos, ok Explica Ahora va a tener el truquillo, ya A ver todos los panejitos, ok 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 A ver todos los panejitos, ok